Los caminos de Sirkechí Todo pasarigo, tornar, volver a ti morena Todo pasarigo, tornar, volver a ti morena Morena tú, morenico, yo, vemos esposaremos Morena tú, morenico, yo, vemos esposaremos Si no te quieres esposar, vemos, frecuentaremos Si no te quieres esposar, vemos, frecuentaremos Cuando empecemos a frecuentar con miras incas doces A la fin fue retiración, palabras de errores A la fin fue retiración, palabras de errores Ver tu padre me dio a mí campos y viñas Ver tu padre me dio a mí campos y viñas Yo no te tomo a ti para allá, ni portapón de pila Yo no te tomo a ti para allá, ni portapón de pila Yo no te tomo a ti para allá, ni portapón de pila Yo no te tomo a ti para allá, ni portapón de pila